Hola de nuevo. La reina está hoy en Santiago de Compostela para conmemorar el Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y de esta manera homenajear a todas esas personas, personal y voluntarios que se dedican a salvar vidas por el mundo. Bravo por ellos, enhorabuena y un millón de gracias. Pero vamos al log. Pues ya lo veis, nada novedoso, y a mi juicio poco entusiasmante de primeras. Es el traje de chaqueta y falda de Hugo Boss que estrenó el pasado marzo para celebrar el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Y ahora podemos empezar a jugar a las siete diferencias, no, este es un conjunto de concepto clásico, pero innovador en cuanto al tejido y los detalles. Se parece mucho al Tued, aunque no lo es exactamente, e incorpora ribetes de cuero. La chaqueta tiene un aire a Chanel, salvando las distancias, por la simpleza de líneas, el cuello redondo y el desflecado en los bolsillos. Que me perdone madame Gabrielle, hay señor. Por debajo ha elegido una blusa blanca, pero otra. Y casi la paso por alto, pero lo poco que veo, me encanta. De un suave tejido, una especie de gasa semi-transparente y confeccionada con un frontal de jaretas que hacen un dibujo como de espiga, espero verla sin chaqueta, porque tiene una pinta buenísima. Bueno, es de Hugo Boss punto vista, entera me he venido un poco a bajo punto como fondo con chaqueta me gusta, pero sola no tanto. Mi problema es ese tipo de manga corta, que me parece antiguo a punto es solo un gusto personal. ¿Qué pensáis vosotros? Y sigo con los zapatos, que entonces fueron los clásicos negros de Prada, y hoy han sido los salones de dos texturas de Carolina Herrera, que tanto se parecen a aquellos y hacen casi casi el mismo efecto. Que me perdone mi uxia punto, no me olvido de la cartera punto, observad que es un elemento que cada vez deja más por ahí para poder trabajar mejor. Es la negra con filo dorado de Carolina Herrera, una de las que más ha utilizado punto si ayer nos ofrecía un lado geométrico y colorista de lo más prometedor, parece que hoy no le ha echado tantas ganas. O eso o recurrimos al consabido argumento de que ha preferido centrar la atención en la causa. Pero lo cortés no quita lo valiente punto he de reconocer que, pese a todo, me gusta mucho más en esta ocasión que en su debut. Porque los pequeños cambios que ha introducido son sutiles, pero lo elevan un poco. Además de la blusa, claramente me refiero al roje subidito y los pendientes de piedra roja, eufemismo porque desconocemos la firma desde hace años. A ver, rojo y cruz roja, homenaje seguro. Y por sacarle punta a algo, voy a incidir en uno de nuestros temas favoritos. Las medias. Sí, se las ha quitado, y además sus piernas vuelven a lucir ese bronceado que nos cautivó el año pasado a las puertas del invierno. Y ha reabierto esa crema mágica que te da un color atractivo y un toque de brillo para que la transición hacia el verano sea más suave. Te suben el tono morenito e iluminan las zonas más interesantes, como el frente coma, las pantorrillas y los tobillos. ¿Qué ganas de airearnos? Pues nada, Leticia termina en Galicia su agenda oficial. Sí, ha sido breve, pero intensa. El contenido, eminentemente social, así que podríamos bautizar a este modelo como el solidario. La reina estaba correcta, no puedo decir otra cosa, y muy favorecida de rostro y pelo, ¿veis las capitas laterales? Ahora, a descansar unos días y retomar fuerzas para darnos más sorpresas la semana que viene. ¡Gracias!